En el presente video te voy a enseñar cómo puedes realizar dentro de TeamCursion los altos históricos de una acción del último año e inclusive del día inmediato anterior al que estés realizando. Esto es Barça para todos, si te gusta el video, dale like y suscríbete. ¡Como hacemos! ¡Como hacemos! En la parte izquierda, ¿en realidad qué es un alto histórico? Este tema que vamos a ver el día de hoy es revisar un alto histórico dentro de uno de los gráficos de TeamCursion. Bueno, primero saber que todas las acciones al subir y bajar su precio en algún momento llegan a un alto o a un bajo que en la historia del precio de la acción es lo máximo o lo mínimo. Aquí ha llegado esa acción. Entonces, nosotros podemos saber que cuando una acción está en un alto, en una parte alta, normalmente hace un rebote y se va a una parte baja. Cuando una acción está en una parte baja, todo lo contrario, ¿verdad? Normalmente hace un rebote y estaría en la parte alta. Entonces, lo que vamos a determinar es en TeamCursion, bueno, ¿dónde podemos buscar para que haya un listado donde nos aparezcan las diferentes acciones del alto histórico? Es decir, que en ese año, que en este año más bien, en específico en este año y de hecho en lo reciente, esté en lo alto histórico, en lo más reciente posible. Es decir, por ejemplo, a la semana pasada. Entonces, nosotros podemos saber que en ese listado son de alto histórico y tomar decisiones de inversión. Es decir, invertir a la baja o invertir a la alza. O sea, recuerden que podemos ganar cuando sube el precio de una acción, pero también podemos ganar cuando baja el precio de una acción. Y eso lo hacemos a través de, por ejemplo, contratos de opciones, entre ellos, contratos calls y contratos puts. También podemos hacer operaciones de largo y operaciones de corto. Entonces, bueno, pues vamos a entrar primero al listado. ¿Dónde está dentro de TeamCursion esas acciones que podemos revisar cuando llegan a su alto histórico en lo más reciente, su nuevo alto histórico? Bueno, pues precisamente así se llama. Es un nuevo alto histórico de este año. Nos vamos aquí a donde dice Watchlist en la parte izquierda. En cualquiera de los Watchlists podemos tomar, ¿de acuerdo? Yo lo voy a agarrar ahorita del que tengo. Yo tengo un Watchlist de call y un Watchlist de put. Voy a agarrarlo en el Watchlist de call. Le doy un clic. Aunque tengo aquí unas acciones, no importa, esas no van a desaparecer. Se quedan sin regreso. Puedo regresar al Watchlist de call o a otro Watchlist cambiar y regresarme de nueva cuenta al Watchlist de call. Pues no va a desaparecer. Me voy a ir aquí donde dice Watchlist call. Le doy un clic. Después me voy a donde dice Publix. Todos los que son del menú Public. Ahí yo puedo ver diferentes Watchlists. Entonces me voy a ir al que dice Public entre la N y la R. Y me voy a la derecha donde dice New Yearly Hikes. Es decir, en este listado va a aparecer del menú los altos nuevos del año históricos. De este año, pues. Entonces vámonos a esos altos del precio de la acción. Le doy un clic. Y me van a aparecer todas las acciones que tienen un nuevo alto del año. ¿De acuerdo? Un nuevo alto del año. Entonces, para revisarlo en el gráfico, a ver si es cierto que es lo más alto. Porque aquí tengo a Apple. Pero aquí hay otras acciones. Están por orden alfabético en este listado. Como pueden ver, son muchas acciones. Yo voy a poner esas acciones acá. Para no estarla escribiendo en este recuadro pequeño, lo único que voy a hacer es ponerla con una relación, un linkeado. Es decir, relacionar este número 2 de aquí con este número 2 de acá, por ejemplo. Le doy aquí un 2. Y entonces automáticamente cuando yo le doy un clic en esta zona, me va a aparecer, bueno, pues. Precisamente las acciones que en este año han tenido su alto historia. ¿De acuerdo? Eh, vamos a ver, por ejemplo, esta acción ACLX. ACLX. Ahí tenemos lo más reciente, de hecho, que son velas diarias. Estamos hablando de velas diarias aquí. Y entonces tenemos un alto histórico de esta acción en 55.27. Apenas el día de ayer, viernes, en el cierre. ACLX. Podemos ver, por ejemplo, Axel. Le doy un clic acá a la izquierda en el watch list. Y me aparece del lado derecho el nuevo alto histórico. Bueno, nuevo alto de este año. No necesariamente alto histórico, pero puede ser alto histórico. Por ejemplo, lo vemos desde el año 2021 aquí en este listado y vemos que, pues, lo más alto es lo reciente. Entonces, pareciera ser que esta acción va, sube y sube y sube todo el tiempo. Cuesta 7.77. Pero hace dos años, en el 2021, llegó a costar 4 dólares aproximadamente, como pueden verlo aquí. 4 dólares el bajo que tiene, el 4 dólares con 10 centavos. Entonces, bueno, pues ahí es donde se hacen los análisis. Y ya estamos rebotando en la parte de abajo. Ahora probablemente rebote en la parte de arriba. Yo le puedo trazar aquí unas líneas de soporte y resistencia con el menú de set de dibujo. Le doy doble clic en el lapicito en la parte baja y un doble clic en la parte alta. Considerando, entonces, que ahí rebotan los precios de las acciones, podríamos tomar estos dos niveles como soporte y resistencia. Es decir, como piso y techo. Si las velas hacen un techo aquí en esta zona, lo más seguro es que reboten. ¿De acuerdo? Probablemente no lleguen hasta acá abajo. No lleguen hasta acá, a esta zona. Pero sí pueden hacer un rebote en donde lleguen, por lo menos, al promedio móvil blanco o azul. Y probablemente al promedio móvil rojo en algún momento. ¿Por qué? Porque ya están en un alto del año. Ya están en un alto histórico, probablemente. Entonces, eso significa que puede seguir subiendo, sí, por supuesto. Pero la teoría de soporte y resistencia nos dice que puede empezar a caer. ¿De acuerdo? Vamos a ver otras acciones, por ejemplo, más abajo. Hay de todo tipo, bueno, más bien de todo tipo de empresas. Por ejemplo, no sé, le doy por aquí de DNKE, Danske Bank. Es un banco, supongo que de Alemania, que cotiza la bolsa de Estados Unidos. Todas esas empresas cotizan la bolsa de Estados Unidos. Y vean ustedes que también el día de ayer fue su alto del año. Fue lo más alto que ha estado en los últimos años y lo más alto del año. Y me voy al máximo disponible de esta acción. Bueno, pues es su alto histórico. Es su alto histórico. No hay más alto que en ese momento. Ah, bueno, mentira. Si hay un alto, algo más alto anteriormente que está en 20.9. Entonces pareciera ser que puede buscar esa zona. Si ahí yo trazo un nivel de resistencia, un techo, entonces en lo reciente parece ser que puede ir a buscar, pues, esa parte alta. Los 20.93. Aquí puede empezar a subir, a subir, a subir y llegar a los 20.93. No estoy diciendo que así vaya a ser, pero es un supuesto en este momento que tenemos porque lo que se observa es que rebotan los precios de la acción, las velas, pues, en los niveles de soporte y resistencia. Por eso es que nos ayuda a tomar decisiones esta parte de los New Yearly Hikes, es decir, lo más alto de este año en específico. Si me voy a otras acciones, vean ustedes, todas están en lo más reciente, en lo más alto de este año, en específico de este año y probablemente de los últimos años. Si no es que lo más alto histórico, por ejemplo, vean ustedes aquí, este sí es lo más alto histórico. No ha habido algo más alto en esta empresa que lo actual, ¿de acuerdo? Estas cotizaciones datan del año 98, en un dólar en ese momento. Y llegó a subir más, llegó a subir a dos dólares, tres dólares, bajó más, otra vez a un dólar por aquí en este año de 2013. Y, bueno, pues, ahí ha estado subiendo, bajando y en este momento está en su alto histórico, 9.62, por eso aquí dice High, el día de ayer de un alto histórico. Entonces, en este listado nos enseña todo lo que en esta semana, bueno, de hecho, del día anterior, están las acciones en su alto, del último año, en el alto del último año. Por ejemplo, aquí este es el último año, esta acción, es un ETF de iShares y está en lo más alto de este año exclusivamente, ¿de acuerdo? Esta otra acción está en lo más alto. Entonces, repito, tomamos decisiones de inversión. Por ejemplo, hay acciones que cuestan, que cuestan muy poco, cuestan un dólar, un dólar 27, hay algunas inclusive que pueden costar desde un dólar con tres centavos. Entonces, tienen poco volumen estas acciones. Estas acciones no son tan relevantes para comprar, a excepción de cuando explotan. Por ejemplo, hace una semana que costaba 70 centavos de dólar, ahorita 1.17. Obviamente, el porcentaje de aumento es casi del 50%. Bueno, por ahí del 30, entre 30 y 40%. Entonces, esto significa que nosotros podemos, repito, tomar decisiones de inversión en cuanto a este tipo de acciones. Pero, ¿cuál acción entrará a comprar, por ejemplo? O en opciones, porque no todas tienen opciones. Por ejemplo, esta, si me voy a Trade, Trade, y dice que no tiene opciones ese instrumento, esta acción. Badef. Entonces, sí se puede comprar como acción, pero no para opciones. No todas tienen contato de opciones, sino todas se pueden comprar para opciones. Entonces, ¿cómo determinar cuál sí puedo comprar para opciones? Por ejemplo, si es que las quiero comprar en opciones, y cuál no. ¿Cómo determinar? Bueno, le puedo agregar aquí en el engrane, en el engrane, una columna. Le doy clic en el engrane que está aquí a la derecha. Y dice Customizar o Personalizar. Le doy un clic y podemos ponerle, por ejemplo, pues, un, una nueva columna que diga, por ejemplo, el valor de capitalización. Entonces, le puedo poner Market Cap. Market Cap en millones. Le doy adicionar esta parte, esta columna. Ya la busqué aquí con Mark. Me salió toda la frase Market Cap. Hay varios de Market Cap, pero me interesa esta de Market Cap, es decir, el valor de capitalización del mercado, el valor de capitalización de la empresa. Entonces, le doy adicionar en esta zona, acá abajito, me la pone hasta abajo, hasta el fondo. Quizá lo quiero poner más arribita, por ejemplo, después del BID y el ASC. Entonces, lo muevo hacia arriba, esta, la selecciono. Lo muevo hacia arriba, hasta donde diga, donde yo lo quiera poner, la columna, para que me sea más fácil ver. O lo puedo dejar hasta el fondo, no importa. Ahorita lo voy a dejar al lado del BID y el ASC. Le doy OK y ya me puso aquí la columna al lado del BID y del ASC. En esta zona. Entonces, ahí dice valor de capitalización. Y entonces, me voy a las que tengan un alto valor de capitalización. Las más grandes, por ejemplo, esta, ABGO. Y entonces, esta sí me va a permitir, de hecho, que tiene contratos de opciones. Ahí sí ya más fácil reviso en cuál poder entrar, por ejemplo, a comprar. Si es que quiero comprar contratos de opciones. O puedo comprar la acción directamente. O Lean, o Intel y NTC, que está ahorita, el día de ayer, lo dio al alto del año, lo más alto del último año en Intel. Entonces, ahí se pueden tomar decisiones de inversión. Por ejemplo, en Swing Trading, está tocando en estos momentos, o a punto de tocar el promedio móvil de 2000. ¿Qué va a hacer, chicos? Ustedes ya lo saben, conforme a los cursos que hemos tomado. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer? ¿Alguien me puede responder ahí qué haría la acción en lo sucesivo? De los que han tomado mi curso, chicos. Alguien de los que están en esta plática. ¿Qué hará ahí la acción? Llega a la resistencia a techo y rebota. Exacto. Muy bien, Jorge. Muy bien. Va a llegar a esta zona, ahí lo va a tocar, y lo más probable es que haga un rebota. No sabemos hasta dónde. Eso tendríamos que revisarlo en Swing Trading. Pero ahorita, nada más viendo esta parte, de qué utilidad nos sirve tener los New Yearly Hikes, es decir, los altos de este año, bueno, nos sirve para tomar decisiones de inversión. En este caso, por ejemplo, un potencial rebote de la acción. Por supuesto que puede seguir hacia arriba y puede seguirse más alto, pero la teoría, lo que hemos aprendido, nos dice que ahí hará un rebote en los días sucesivos. ¿De acuerdo? Bueno, también, por otro lado, aprovechando de una vez, también tenemos a los New Yearly Lows. Es decir, si tenemos a los más altos de este año, y del día de ayer, de hecho, estamos aquí hablando en esta zona, también tenemos a los New Yearly Lows. Aquí en el public, entre la N y la R, en orden alfabético, New Yearly Lows, le doy un clic, y ahora están los más bajos. Entonces, me voy, por ejemplo, a las de mayor valor de capitalización, que ya le agregué esta columna. Le doy un clic aquí, y vean ustedes que ahora está en la zona de abajo, del día de ayer. Del día de ayer fue lo más bajo. ¿De acuerdo? O esta de aquí. Ahí está con todo el pavilón, o esa zona. O KR. O bien, y por ejemplo, repito, tomamos decisiones de inversión. Podemos entrar a una acción, y bueno, pues entrar a Trade, y escoger algún contrato de opciones, de acuerdo a lo que hemos aprendido en los cursos, y poder comprar un contrato ya sea call o un contrato put. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nos vamos a alguna acción, vamos a tomar alguna al azar. Por ejemplo, este, no, esta no. Una de más alto precio. Vamos a tomar una de las de acá arriba. Por ejemplo, de KL. A ver, vamos a tomar esta otra. Cadera. Pregunta. Así como está la acción en este momento, si yo pusiera un nivel de soporte, por ejemplo, en esta zona, donde hacen varios rebotes, y en esta parte está aquí. Pregunta para todos, el que me la guste responder. ¿Quién me dice para dónde va a ir la acción? O sea, ¿qué decisión de inversión tomaríamos? Para contratos de opciones, ¿tomaríamos un contrato call en esta zona o un contrato put, chicos? En lo reciente, para swing trading, por ejemplo. Entonces, ¿qué comprarían aquí? ¿Un contrato call o un contrato put? ¿Quién me puede responder? Bueno, pensando en que pueda rebotar, sería un call. Pero si fuera que uno piensa que va a continuar, pues se queda en put. Correcto. Esa es la decisión que uno tiene que tomar, ¿verdad? Correcto. Muy bien, Andrés. Decidís. Y en este caso, el swing trading, lo que hemos visto en los cursos, es que también te ayudan las líneas de tendencia, te ayudan los promedios móviles y te ayudan los patrones chartistas. Por ejemplo, entre las líneas de tendencia podríamos trazar ahora adicionalmente una, en donde toque en diferentes ocasiones los puntos de pivote en la zona de arriba. Entonces, aquí podríamos determinar lo siguiente, si respetamos esa línea de tendencia, o más bien si las velas respetan esa línea de tendencia, pues podría subir, sí, por supuesto, pero no pasar de esta zona. Y entonces rebotar, subir otra vez, rebotar, subir otra vez y rebotar. Entonces, sí, efectivamente. O sea, pareciera que va para call porque ya tocó esa zona de resistencia, perdón, de piso, de soporte, ya lo tocó. Pareciera que va para call. Pero, si va para call, podríamos vender en esta zona, porque esa línea de tendencia también es muy fuerte, de acuerdo a lo que hemos aprendido en los cursos. ¿De acuerdo? Sobre todo de Synthrade, en este caso. No de Scalping, sino de Synthrade. Entonces, bueno, como bien dice Andrés, gracias Andrés por tu comentario. Como bien dice Andrés, podríamos interpretar, entonces, que una acción, bueno, pues puede rebotar o no, dependiendo de estos nuevos bajos del año o nuevos altos del año. Y con eso tomar decisiones de inversión a la alza, a la baja, hacer largos, hacer cortos, o bien comprar calls o comprar portos, para nosotros tener más ingresos en ese momento. Entonces, es muy sencillo. Repito, nada más entramos a los watchlists. Yo tenía aquí el watchlist, mi watchlist personal, yo tengo varios. Me meto al watchlist de call y lo tenía así, ¿verdad? Le puedo dar acá abajo en put también o le puedo dar en cualquier watchlist. Y ya tenemos por ahí un video de cómo crear estos watchlists. Entonces, le doy click en call, me voy al public entre la N y la R, están los nuevos altos del año, le doy un click. Y ahí, al linkear o relacionar este 2 con este 2, me ponen el gráfico automáticamente. Por ejemplo, IBM, una muy buena empresa, ¿verdad? Bueno, pero ahorita está en el alto. ¿Podrá continuar? Bueno, pues hay que hacer los análisis respectivos. Pero ya al menos ya tenemos en la mira una acción que podríamos utilizar para invertir a través de su inteligencia. O bien, en los nuevos bajos del año, que en ocasiones son los nuevos bajos históricos. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario, duda que quisieran hacer? Esto es lo que les quería enseñar el día de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto. No, maestro. Muy bien, Ángeles, muchas gracias. Por ahí te contestaré tu mensaje, Ángeles, ya lo vi, ya lo vi, te lo voy a contestar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y chicos, chicas, les agradezco bastante el estar el día de hoy con su servidor. Si no hay alguna duda o comentario, alguna pregunta, pues nos veríamos en el siguiente video del sábado. Como siempre, quedan todos invitados. Muchas gracias. Les mando un abrazo a todos.